Gracias. No, no, no. Si yo no parto un don no se va. ¡Ja, ja, 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 ja! 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 Yo, Gustavo, le voy a aguantarme más la guacamaya esa que en medio de mujer en la casa. que soy capaz de emplearme en cualquier baile, amor. Si sea detectivo falso, es el caso por menado. Mierda, ¿será que no consigue un caminito aquí en lo clasificado? ¿Qué conseguí también con dónde está jodido? Eso es más fácil bajar a enamorar a Jorge Duque y nada. ¡Actitud positiva! ¿Ustedes se imaginan ese huevón con mi hijo? Se necesita persona para dictar curso de lectura rápida. Se necesita delantero para el deportivo pasto. Niata, y esta niata porque está aquí en los sacrificios clasificados. Si el pacto nunca estaba en los clasificados, no hay nada. Cambio un pacto alemán por pacto evangélico. Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca antes visitas. viejito con mal de Parkinson se ofrece cuando caiga y hará que el conjunto vallenato. No hay nada. Esta manera en multinacional canadiense solicita a ejecutivos colombianos de lengua para gerenciar petroleras Toronto por cinco años. ¿Qué? Cinco años de ver este petrolero. Yo me juro con puestas petroleras. Solo dicen a uno que cinco y terminan clavando los quince, marica. Se solicitan vendedores con o sin experiencia. Básico dos millones fuera de comisiones. Pero está muy raro. Nos salieron más tumbados que todos en Cartagena. ¿Qué es lo que dice? Bueno, se dio un trabajito en el Servicio Secreto. Imagina esa mañana, yo viajando por todo el mundo con el Presidente de los Estados Unidos, avión presidencial, hotel cinco estrellas y fuera de su cumpleaños gratis. No nos vamos a dar cuenta, no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta, no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Cuidado, te apareces por acá sin esos fritos, mira. ¿Y con qué plata va a traer esa baile? Ya te ganaste los veinte mil pesos que te había la semana pasada. No nos vamos a dar cuenta, no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. No jodas, no se me gusta a mí. Se me cae día de día. Lo que pasa es que más de bien la vida hay que estudiar. Y para estudiar hay que tener plaza. Y para tener plaza hay que trabajar mucho. Y si se trabaja mucho, se pierde la rodilla de vida. ¡Rocque! ¿Que no ves que estás unando el teléfono? ¡Contésta, no jodas, niños! ¡Ya, ya, ya vos, gente! ¡Rocque, Roque, Roque, Roque! ¿Aló? ¿La Roque? ¿Ajá, ella es una asesina? Para una entrevista me trabajo. Y, 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 pues, sí, sí, y como yo ahora cierro la vaina. ¡Mierda! Tienes que enseñar. No, yo si lo leo le digo. Una entrevista de trabajo un lunes a las 11 de la mañana. Que respeten que esto es una casa decente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!